Gracias por estar con nosotros aquí en Entorno. Vamos a comenzar con la información y aquí tenemos lo primero, es lo primero, las autoridades continúan investigando los casos de los asesinatos de Isla Veracruz, mientras tanto los familiares de los presuntos implicados luchan por demostrar su inocencia. Las investigaciones en relación a los asesinatos de mujeres en Isla continúan su curso, sin embargo, a decir de los abogados defensores de los detenidos, hay irregularidades en el proceso. No voy a dar nombres porque no sería lo idóneo en este momento, pero sabemos que agentes de la ADI han entrado adentro del reposorio a seguirlos golpeando para que ellos sigan aceptando su culpabilidad como autores de las muertes de los parques. Estas personas están tan intimidadas que ni a sus familiares les dicen qué está pasando dentro. Ellos tienen temor, por eso fue una de las razones que tuvimos que acudir a derechos humanos, para que se haga una investigación dentro del proceso como dentro del reposorio. A los presuntos implicados ya se les dictó autodeformal prisión. Hay dos investigaciones acumuladas. En la primera investigación se dan unos nombres y ellos hablan de unos choferes urbanos y los que están detenidos son choferes urbanos. Entonces de ahí se abre una fuente de investigación en el cual incriminan a estas personas y los involucran y son a las que tienen detenidas. Elaboran una declaración que no sé si ustedes ya estén enterados o en su momento les daremos una copia, una relatoría como si fuera de una novela con detalle. Después de un año o dos años de haber cometido ciertos crímenes, no puede ser que se acuerden con tantos detalles. Tiempo, hora, ropa, lugar. Se ve claramente que fue compuesta la declaración. Los abogados responsabilizan a la AVI de fabricar dichas investigaciones. Hay varias investigaciones realizadas por ellas a diferentes personas porque hay diferentes fuentes de investigación. Entonces en una no hay incriminación en contra de ellos, sino ya en la última es cuando hacen una una relatoría ahí de ciertas investigaciones que es idéntica a la que está en la declaración que supuestamente ellos regirieron. También aseguran que las investigaciones fueron hechas sin haber mediado un señalamiento directo. El gobernador llega a Isla, promete que va a aclarar toda esta situación de las muertes de Isla, de las mujeres y en alrededor de menos de 15 días detienen a los supuestos responsables siendo estas personas. Inclusive sabemos que hay ya anteriormente a esto, hay creo que dos detenidos. Aseguran que en su momento se demostrará con pruebas fehacientes la inocencia de los presuntos implicados, hoy detenidos. Como lo decía el licenciado Correa, hay dos personas que en su momento se va a demostrar que no toman alcohol ni se drogan. Se dijo que tampoco cuentan con antecedentes penales. Ok, Juan Pedro López Epagua, Rubén Morales II, Luis Alfredo García Caporá, aquí en San Andrés y Daniel Armascoto está detenido en Veracruz. Por el mismo delito. Finalmente, los abogados defensores manifestaron. El que debe dar explicación es el procurador. No, y me estoy haciendo ustedes, ¿cómo va a corresponder entonces? Nosotros vamos a demostrar que los señores no son culpables. Eso no es tu trabajo. Quienes deben, quienes tienen la obligación, ¿sí? De hacer justicia o de buscar que se haga justicia. Eso es el procurador. Son las instituciones que perjudican. No se puede hacer justicia cometiendo injusticia. No es cuestión de que nosotros, el pueblo, seamos engañados para calmar tintas políticos. Creo que estoy hablando con ustedes y todos conocen la situación que se está viviendo ahorita. Gracias a todos, gracias a todo el público que, más que nada, con ese cariño fue como nos fuimos levantando, por supuesto, a mi familia, a mi esposa y a todo el equipo de entorno que se hicieron cargo de este espacio informativo para que ustedes no dejaran de percibir la información. Con la finalidad de fomentar la participación y el compromiso hacia los estudiantes que deseen ampliar sus conocimientos, del 24 al 27 de noviembre, el Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara, Veracruz, realizó el primer congreso multidisciplinario. Para la preparación de este congreso, se han invertido muchas horas de esfuerzo y trabajo, que estoy seguro, serán compensadas con la adquisición de conocimientos, la creatividad y la relación de amistad y buenos sentimientos que esperamos poder transmitir a todos ustedes. Jiménez Alor expresó que, con la realización del congreso, también se contribuye al avance en el desarrollo profesional de la institución. Y en concreto, en el campo de la ingeniería, donde esperamos que las enseñanzas adquiridas se acerquen cada día más un poco a la excelencia. En seguida, en términos generales, explicó que las disciplinas a dictarse en el evento son nueve conferencias especializadas en el área de ingeniería, dos foros de vinculación con el sector empresarial y tres cursos talleres. Más tarde, agradeció a instituciones y empresas participantes el apoyo otorgado. Previo a la ceremonia de protocolo, se rindió honores a la Enseña Nacional Mexicana y se presentaron algunos cuadros de Son Jarocho. Por último, inició la primera conferencia. ¿Cómo fue el desarrollo de este trabajo? ¿Cómo inician ustedes año con año este proyecto? Pues con la organización de los padres, gracias a ellos hemos logrado llegar a más población aquí en Playa Vicente, hemos visitado los comercios, a las escuelas. En primer lugar, dando el agradecimiento porque este respeto ya se da en Playa Vicente, lo que antes no había. Damos ese mensaje de agradecimiento y pues invitándoles a seguir apoyando en este Radiotón 2009. ¿Qué han logrado ustedes a lo largo de tres eventos? Pues ya tenemos un salón digno, una remodelación, tenemos otro salón ya condicionado con materiales y pues con este también esperamos mejorar las condiciones educativas de los alumnos. Estamos en la escuela Licenciado Adolfo López Mateos, ahí atendemos ahorita primaria y educación laboral, lo que es capacitación para el trabajo. Pero pues estamos con la preparación para atender educación inicial, preescolar, primaria y laboral, desde 45 días de nacidos hasta pues los adultos. ¿Cuántas personas operan? Somos dos profesoras, la maestra Elsa Sánchez Ruiz y una servidora, atendiendo a 10 alumnos en matrícula actualmente. ¿Cuánto fue lo que se recabó ese día? Bueno, como decíamos, el eslogan del Radiotón, 12 horas de amor, 12 horas de ayuda, pues logramos recaudar 25 mil 802, gracias a toda la población que nos apoyó. Pero pues sobre todo que el primer objetivo era llegar a todas las familias de Playa Vicente y continuar con esa sensibilización de respeto a la diversidad. Se logró el objetivo porque se traduce en el apoyo económico, las familias realmente valoran el esfuerzo, el trabajo que los alumnos hacen y pues bueno, se vio reflejado en esa suma. También un agradecimiento especial a José Ramírez y pues a Radioactivo, a todo el equipo de locutores que estuvieron apoyando en ese día. Gracias a ellos se pudo realizar este evento y pues también estuvieron en las 12 horas de amor, 12 horas de ayuda. Gracias a Radioactivo 98.1, a los artistas, a los padres, a todos quienes hicieron posible este evento. Agradecer a todo Playa Vicente y seguirlos invitando para que compartamos espacios, la sociedad, la escuela con estos chicos que bueno, presentan capacidades diferentes, pero tienen que mucho, mucho que dar y ya lo han demostrado. Muchas gracias a Playa Vicente.